Ya terminamos la preparación, terminamos el domingo este pasado, en el cual en la categoría Elite César González fue el campeón del Velotín, del Club Centenario, la nueva fusión que se hizo ahora. Y después en la categoría Master fue el Doctor Pereira en la categoría C y Fabián García en la otra categoría, en la A. Ahí está. ¿Y ahora qué marca la agenda? Bueno, ahora nosotros tenemos, este sábado de tarde vamos a hacer un valetodo acá en el Parque Valle. Y después, sí, el 1 de septiembre ya arrancamos con todos el campeonato oficial departamental. La primera fecha la vamos a realizar, habíamos previsto el barrio Torre, pero está la avenida San Martín, se hace un poco difícil. La vamos a hacer en la avenida Seco, París, en el barrio López, que es un trayecto muy lindo, largo, donde los ciclistas se pueden desplazar muy bien. Y para comenzar, sí, es bastante durita, pero por lo menos largamos ahí a partir del 1 de septiembre. ¿Y el valetodo seguramente este fin de semana para recolectar recursos? Seguro, exactamente para la federación, vamos a, por lo menos para ayudar a los premios, todo eso que siempre se necesita, porque nosotros contamos solamente con el apoyo de la Intendencia Departamental, y gracias a ellos, y después a los sponsors que nos acompañan siempre año a año en el banner. Ahí está. Repasá los clubes, Luis, que participan ahora del campeonato. Sí, los clubes que van a participar este año, tanto en lo departamental como en la regional, Porta Cuarenbo, van a ser el Club Centenario, que es el Velotín, el Club La Sexta, que es los Ex-Malex, después tenemos el San Isidro, y después tenemos el Platense con los Charruas. Y nos imaginamos que también una gran cantidad de ciclistas libres se van a sumar. Sí, se están sumando, se están haciendo la documentación, principalmente lo que les exigimos a todo este año, en todas las categorías, a participar, es que todos estén documentados legalmente como tienen que ser. Y seguramente también preparando el torneo regional. Sí, también nosotros tenemos ahora en septiembre la fecha de apertura, que se va a realizar en Artigas, el 15 de septiembre. Esa va a ser la primera fecha, y la segunda fecha va a ser en Rivera. Ahí está. Bueno, Luis, vamos a repasar. Este fin de semana el vale todo, ¿en dónde? En el circuito del Parque Valle. ¿A partir de qué hora? A partir de las 14 y 30, ya vamos a estar allí.